hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial como siempre les saluda su amigo alex y para este nuevo vídeo lo que les estaré mostrando es cómo hacer unos contadores animados animados cuando nosotros hacemos scroll en nuestra página web entonces básicamente lo que les estaré mostrando es cómo lograr el siguiente efecto entonces acá tenemos nuestra página y cuando nosotros hacemos scroll ahí vamos bajando continuamos y listo vemos que tenemos nuestros contadores animados cuando nosotros llegamos a ese punto de la pantalla de los contadores se muestran con una pequeña animación y además las cantidades también están animadas entonces básicamente esto es lo que estaremos creando en este nuevo vídeo así que sin más vamos a comenzar ok entonces vamos a comenzar acá tengo mi editor de código y aquí tengo mi proyecto abierto es un proyecto bastante sencillo simplemente tengo un archivo index html una carpeta de ellas con un script un punto ellas que es nuestro archivo javascript con el que vamos a trabajar y además tengo también una carpeta css donde tengo mi archivo de estilos punto css que es también el que vamos a estar utilizando para este ejemplo así que eso es todo vamos a comenzar lo primero que quiero que veamos es nuestro mercado html tengo acá un mercado bastante básico que lo tenemos acá y lo único que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente acá tengo un un script de font awesome esto es para poder utilizar los iconos que vimos al inicio nada más y además estoy usando también una fuente de google font que es la fuente llamada roboto pero este es totalmente opcional simplemente es para usar el ejemplo nada más y acá tengo también mi archivo de css que vamos a utilizar nada del otro mundo y acá hasta abajo si vamos hasta abajo tenemos también lo que es el archivo javascript para poder utilizarlo entonces acá en el mercado html sólo tenemos un encabezado que es nada más a modo de crear nuestra nuestra página nuestra página que estamos utilizando y además tengo una tengo la primera sección que sólo simplemente son párrafos para poder generar scroll para poder hacer scroll en la página y acá abajo también tenemos otra sección que abajo con más párrafos simplemente para poder generar scroll también y acá en justo en medio de esas dos secciones tengo otra sección que es donde vamos a crear nuestros contadores entonces esta sección de una clase contadores principal que es la que vamos a estar utilizando ahora y aquí vamos a crear nuestros contadores con sus iconos y toda la información que necesitamos entonces acá lo único que vamos a crear son cuatro tips uno para páginas web para likes o me gusta de facebook o también suscriptores para youtube y también otro para seguidores que es de twitter entonces acá vamos a crear un efecto un elemento div va a tener la clase contador de acá y además dentro de ese div vamos a crear una etiqueta y con la clase fa de fontawesome y además otra clase de fa-5x esto es para el tamaño que lo deseamos tener en este caso va a ser 5x va a ser un poco grande como lo que vimos al inicio y además vamos a tener un vamos a crear también un div con la clase contador cantidad y este es lo que vamos a utilizar para mostrar lo que es los números y la cantidad que irá variando y anima y va a ser animada posteriormente entonces inicialmente esto va a tener un valor cero y además vamos a crear otro otro elemento que es un h2 y listo y listo pero recordemos que son cuatro tips en este caso si yo si yo creo está ahorita ahorita este elemento me va a crear solamente uno sin embargo necesito cuatro entonces simplemente para eso me activo justo acá por cuatro y listo tenemos acá generado ya nuestro nuestro código html damos tab y listo aquí me crea perfectamente mis cuatro elementos con los que voy a trabajar y veamos que tenemos aquí cero que es lo que le dijimos que era el valor inicial y ahora lo que haremos será simplemente crear los iconos el primero va a ser el de páginas web entonces es es el icono llamado fa code nada más para el de facebook es facebook 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 square y para el de youtube 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 de esa manera y para el de twitter twitter de esa manera y listo entonces ahora por ejemplo acá en el primer elemento aquí son páginas web aquí son me gusta de facebook que son suscriptores suscriptores y aquí son seguidores seguidores y listo aquí tenemos ya nuestros nuestro mercado html ahora lo que debemos hacer es asignarle un atributo un on data attribute a cada uno de nuestros divs que será el que controle el total que vamos a utilizar entonces acá a cada elemento vamos a agregarle un data attribute aquí yo lo voy a poner por ejemplo le voy a llamar cantidad total por ejemplo voy a hacer igual entonces para mi ejemplo por ejemplo para mi ejemplo tengo una cantidad que es 2850 para las páginas web para los me gusta son 50 mil de esa manera para los suscriptores son son 35 mil y para los seguidores va a ser exactamente 19 mil 19 mil 350 esto es simplemente manera de ejemplo ustedes lo pueden colocar como quieran dependiendo de su caso como lo quieran hacer y listo este es todo nuestro mercado html que necesitamos así que ahora vamos a guardar guardamos acá y ahora nos vamos hacia nuestro navegador vamos a ver cómo está quedado vamos a ver cómo está quedando esto y listo recargamos acá bajamos y listo aquí tenemos exactamente lo que son nuestros nuestros iconos cada elemento que vamos a utilizar con un valor inicial 0 y esto entonces ahora lo que haremos será a seguir vamos a regresar a nuestro editor de código acá entonces ahora nos iremos a nuestro archivo css que es el que vamos a darle todos los estilos y las animaciones entonces acá estilos de css y aquí vemos que ya tengo algunos algunas reglas css ya definidas que son las que vamos a utilizar entonces simplemente tengo un reset aquí para todos los elementos nada del otro mundo en el body simplemente tengo señalada la fuente que vamos a utilizar que es roboto la que está importando de google de google fonts para el h1 simplemente un font size de 60 pixeles alineado al centro y para todos los párrafos un margen de 35 pixeles arriba y abajo y 0 pixeles a dos lados este es simplemente para generar más espaciado entre los párrafos para poder tener más más scroll y aquí también a los elementos de sección tengo un ancho de 80% simplemente y un margen de 50 pixeles arriba y abajo y automático a los lados para que se centren en nuestra página web nada complicado y acá tengo también lo que son para los elementos contador que son los elementos que engloban todos nuestros elementos tengo un ancho de 24.7% simplemente para que se tenga un ancho proporcional alineado 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 al centro y un display inline block para que se posicione uno al lado del otro y además para todos los elementos que contienen nuestro contador tengo simplemente un font size de 30 pixeles un margen arriba y abajo de 10 pixeles 0 a los lados y un font weight de 900 entonces no es nada complicado y aquí aquí le estoy dando colores simplemente son los colores de nuestros iconos entonces simplemente le coloco los colores carácter característicos de cada red social facebook youtube twitter y el nuestro elemento de código que simplemente tenemos un negro un negro más o menos gris más o menos por ahí entonces ustedes pueden manipular como quieran este es simplemente el ejemplo pero estos son los colores oficiales de cada una de las redes sociales de las redes sociales que estamos utilizando en este video entonces ahora lo que queremos será simplemente crear dos clases y la animación que estaremos utilizando entonces lo haremos acá lo primero que queremos será crear una animación entonces vamos a robar keyframes yo la voy a llamar animar por ejemplo o aparecer puede ser otro nombre y aquí simplemente simplemente en el 0% de la animación lo que vamos a manipular dos cosas primero va a ser la opacidad va a ser de 0 y además vamos a mover en el eje x en el eje y perdón en el eje y nuestro en nuestro elemento entonces vamos a utilizar trans translate y en el eje y entonces en el valor inicial va a tener un valor de 100 pixeles para que se mueva hacia abajo y nada más entonces acá en el 100% manipulamos otra vez la opacidad en este caso va a ser de 1 y acá el transform 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 va a ser siempre el mismo translate en el eje y pero en este caso va a ser 0 para que llegue a la posición a la posición su posición original cada uno de los elementos entonces ahora acá abajo vamos a crear una 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 clase que se va a llamar ocultar y es simplemente lo que vamos a hacer es nos va a ayudar a ocultar al momento de que nuestra página cargue cada uno de los elementos para que posteriormente se puedan mostrar y listo entonces ahora vamos a crear otra clase que se va a llamar animar y esto simplemente lo que vamos a hacer es agregarle la animación que la que estamos utilizando que se llama aparecer 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 que es la animación que acabamos de crear acá arriba esta y la duración simplemente va a ser de 1.3 segundos es mi ejemplo simplemente es para el ejemplo que yo estoy mostrando pero ustedes pueden si quieren que se tarde más o sea más rápida depende de ustedes y listo esto es todo el css que necesitamos una animación una clase para ocultar y una clase para hacerlos aparecer y listo entonces acá simplemente vamos a guardar acá entonces ahora lo que queremos irnos ya a nuestro archivo de javascript que tenemos acá y entonces aquí solo simplemente tengo un código ya preestablecido simplemente agrego un evento a nuestro documento completo para saber detectar cuando todo nuestro mercado HTML ha cargado y poder ejecutar el código que tenemos acá dentro de esta función listo entonces acá simplemente tengo una variable que se llama contadores y selecciona todos los elementos que tienen la clase contador cantidad que son todos nuestros elementos HTML donde vamos a animar nuestros contadores y además también tengo acá lo que es una otra variable llamada velocidad que esto va a manipular va a manipular que tan rápido los contadores van a incrementar hasta llegar a su cantidad máxima ok entonces lo primero que vamos a hacer acá es crear una variable yo la voy a llamar animar contadores y esto va a ser igual a una función vamos acá y ahora lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los elementos con un for off vamos a recorrer cada uno de los elementos como recordemos que esta variable contiene varios son nuestros cuatro contadores entonces acá vamos a utilizar un for off vamos a llamar contador nuestra variable y va a ser en contadores que es nuestra variable que contiene todos nuestros nodos listo entonces ahora lo que haremos será para cada uno de estos elementos vamos a crear otra función voy a llamar aquí voy a llamar por ejemplo actualizar contador va a ser igual a otra función y ahora lo que haremos será acceder a la cantidad máxima que cada uno de los elementos tiene que es básicamente nuestro data attribute que tenemos acá entonces acá vamos a crear una variable entonces acá vamos a crear una variable yo la voy a llamar cantidad máxima por ejemplo cantidad máxima va a ser igual a el contador vamos a crear el contador punto dataset y va a ser igual a total que es lo que tenemos acá que es lo que tenemos acá es total cantidad total es cantidad total entonces es cantidad total de esa manera y además vamos a crear otra variable que es para acceder al valor actual entonces el valor actual es igual a contador punto inner text que es esto nos va a dar este valor que tenemos acá que inicialmente va a ser cero pero lo iremos cambiando dinámicamente y la última variable va a ser el incremento es decir cada cuanto va a ir aumentando nuestro contador entonces va a ser el total de la cantidad total una cantidad máxima entre nuestra velocidad entonces mientras más velocidad hay aquí la cantidad máxima se va a dividir entre más números se va a dividir en más partes entonces de esa manera irá aumentando de más rápido o más lento entonces esto lo manipulan ustedes mi valor inicial es simplemente 1000 y ya está pero acá tenemos un pequeño problema y es que esta variable y esta otra variable nos van a devolver strings y necesitamos lo que son datos enteros para poder manipularlos acá como dividirlos, sumarlos, etc. entonces para eso tenemos dos opciones podemos aquí simplemente utilizar la opción clásica del forceInt aquí o podemos utilizar javascript moderno simplemente agregamos un símbolo más acá y listo, con esto ya estaremos convirtiendo a enteros los valores strings que nos están devolviendo estas dos variables entonces listo, con esto ya podemos manipularlos como si fueran números y ahora lo que haremos será evaluar acá dos cosas la primera será si nuestro valor actual es menor a la cantidad máxima es decir, mientras este sea menor el contador debe ir sumando ¿verdad? entonces acá vamos a poner acá contador punto inner inner text va a ser igual a nuestro valor actual más el incremento de esa manera irá aumentando nuestro contador también pero esto nos va a devolver lo que son el incremento que debería dar pero nos va a dar ciertos números que no son enteros no tendrá por ejemplo números flotantes con punto 5 etc. etc. y no los necesitamos de esa manera necesitamos con números enteros entonces para eso vamos a utilizar acá la función math punto sale ok y esto lo que hará será redondear como dice acá redondear redondear nuestro número al número más cercano para hacerlo entero y listo y ahora lo que haremos será volver a llamar aquí internamente esta misma función para que nuestro contador repita el bucle o el algoritmo para que vaya aumentando nuestro 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 contador de manera automática entonces acá vamos a utilizar un save timeout acá vamos a llamar siempre a nuestra función actualizar contador y en este caso para mi ejemplo lo voy a usar cada 5 milisegundos listo y ahora si esta función si esta condición no se cumple lo que vamos a hacer es simplemente asignarle contador punto inner text va a ser igual a la cantidad máxima y listo con esto ya nuestros contadores estarán animados entonces ahora justo fuera de esta función que queremos acá justo acá lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función actualizar contador para cada uno de los elementos recordemos que los tenemos acá almacenados en nuestra nuestra actualizar contador acá pero entonces si debe ir vamos a cortar esto de acá porque debe ir dentro del for entonces no llega acá entonces debe ir acá de esta manera y acá abajo simplemente para probar nada más ahorita todavía no hemos animado el ingreso de nuestros contadores simplemente vamos a llamar a nuestra justo acá animar contadores para solo simplemente para mostrarlo después lo vamos a borrar porque no lo vamos a llamar de esa manera así que ahora simplemente vamos a vamos a guardar y guardamos y listo nos vamos a nuestro hacia nuestro navegador acá y listo vemos que ahí tenemos los iconos bueno se tarda un poquito porque las está descargando de la web oficial pero ahí están ya cargados y vemos que también nos está funcionando la animación de nuestros contadores y listo entonces ahora regresamos hacia nuestro código porque necesitamos animar ya solo nos falta que se animen cuando hacemos scroll esto es bastante sencillo entonces ahora vamos hacia nuestro código nuevamente acá vamos a borrar esto porque no lo vamos a llamar de esa manera y ahora lo que vamos a hacer es a utilizar una API de de JavaScript que que nos permite saber cuando un elemento se ve en el viewport o es decir en la pantalla entonces lo que vamos a hacer es manipular eso saber cuándo es que cuándo es que ese elemento se ve en la pantalla y de esa manera poder animar nuestros contadores entonces la API se llama Intersection Observer de esta manera Observer Intersection Observer pueden buscarlo perfectamente en la web está perfectamente soportado por la mayoría de navegadores es una de las nuevas características que tiene JavaScript entonces nos sirve para para nuestro ejemplo perfectamente entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable yo la voy a llamar acá Observer y este va a ser igual a New Intersection Observer ok que lo tenemos y en este caso es este objeto de nuestra API Intersection Observer recibe inicialmente recibe dos parámetros que son los dos que pueden utilizar el primero que va que recibe es una función que se va a ejecutar cuando el elemento si se vea en el viewport en la pantalla entonces yo voy a crear acá una función que se va a llamar Mostrar Contadores ok Mostrar Contadores ok Mostrar Mostrar Contadores y el segundo eh el segundo es son las opciones que nosotros tenemos para configurarlo entonces acá por ejemplo tenemos acá un un objeto una opción para agregar un objeto root que es lo que le vamos a indicar sobre qué elemento va a actuar este 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 Intersection Observer a la hora de poder manipularlo en la vista de la pantalla por defecto si nosotros no se lo ponemos el viewport o la variable en este caso va a ser la pantalla completa de nuestra página web y también tenemos otra opción que es el threshold es con esto lo que vamos a hacer es definir definir y qué tanto queremos que aparezca en la pantalla de nuestro elemento a mostrar es decir de de 0 hasta 100% el valor va de 0 a 1 entonces eh vamos a poner acá el threshold acá y para mi ejemplo es 0.75 es decir que el 75% cuando aparezca 75% de nuestros elementos en la pantalla eso ya se va a mostrar entonces de esta manera esto es perfectamente perfectamente personalizable como les digo el valor va de 1 a de 0 a 1 y acertando también números flotantes en este caso a 0.75 y listo entonces ahora necesito crear esta función la vamos a crear acá entonces yo la voy a llamar mostrar contadores que es y en este caso esta función va a recibir cuáles son los elementos que yo deseo interceptar en nuestra en nuestra en la vista de nuestra página web entonces acá le voy a llamar elementos son los elementos que va a recibir la función y aquí simplemente vamos a recorrer cada uno de los elementos que pueden ser varios entonces acá simplemente damos elementos 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 punto for each for each lo voy a llamar acá simplemente elemento acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a evaluar si el elemento está a la vista o se ve en lo que es la pantalla entonces aquí vamos a agregar una condición acá que si el elemento y vamos a acceder a una función que es que se llama is intersecting es decir básicamente en palabras sencillas es si el objeto se ve en la pantalla se va a ejecutar esta esta condición entonces lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro elemento su objeto target que es básicamente el elemento en sí el elemento HTML en este caso accedemos a su class list acá y vamos a agregarle nuestra clase CSS animal con esto lo que va a hacer es cuando el elemento cuando el elemento esté en nuestro viewport es decir en la pantalla se va a aplicar la función animal que va a hacer que se muestre de esta manera acá y además también lo que haremos será quitarle lo que es la función la la clase ocultar que es la que creamos allá entonces acá es acá vamos a agregar y acá es remove ok con esto es lo que lo que vamos a utilizar y además lo que vamos a hacer es llamar a la función que tenemos creada acá que es animar contadores que es la que anima a nuestros contadores entonces para eso lo que vamos a hacer es utilizar un saytimeout para retrasar un poquito el llamado de de esa función entonces acá simplemente animar contadores y para el ejemplo yo le pudo yo le voy a poner 300 300 300 milisegundos y listo ya tengo creada acá la función que voy a utilizar en esto ya tengo configurado mi objeto intersection observer acá ahora solo me falta pasarle cuáles son los elementos que ese ese observer necesita ver entonces acá simplemente vamos a crear otra variable que se va a llamar elementos html elementos html que hay html igual va a ser igual document.queryselectorall porque pueden ser varios en este caso y va a ser todos los elementos que todos los elementos que tenga la clase contador que son básicamente todos los nuestros cuatro elementos para mi ejemplo y ahora simplemente lo que vamos a hacer es recorrer esos elementos entonces elementos html .foreach acá creamos elemento html y ahora simplemente lo que vamos a hacer es pasarle cada uno de esos elementos a nuestro observer entonces es observer .observe y va a ser nuestro elemento html que tenemos creado acá y listo con esto habremos ya terminado nuestro ejemplo para esta animación entonces ahora simplemente guardamos vamos a guardar nos vamos hacia nuestro navegador pero antes de eso necesitamos ir acá a nuestro index porque ahorita los elementos se muestran entonces lo que vamos a hacer es agregarle acá que por defecto acá por defecto tenga la clase ocultar 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 y listo entonces ahora sí volvemos a guardar acá guardamos todo y nos vamos hacia nuestro navegador para probar ahora si todo funciona bien porque ya hemos terminado entonces vamos hacia nuestro navegador web recargamos acá bajamos vemos que ahí no se muestran los contadores bajamos y bueno entonces no se han mostrado vamos a verificar acá si no tenemos algún error porque no funcionan ok tenemos acá un pequeño error acá entonces volvemos hacia nuestro editor de código tenemos acá entonces acá tenemos el problema hasta acá y sí y es porque acá tenemos elemento html y aquí le estamos pasando elementos html que es esta variable entonces está mal vamos a ver que debe ser sin s que sea nuestro elemento y listo volvemos a guardar vamos a hacer nuestro navegador nuevamente acá recargamos nuestra página acá ahora sí bajamos nuevamente vemos que llevamos bajando no se muestran aquí tenemos otro error aquí tenemos otro error entonces lo vemos ahí regresamos hacia nuestro navegador tenemos un error ahí de sintaxis entonces es acá justo acá que arriba esta parte del array no debe ir volvemos a guardar vamos a nuestro navegador nuevamente vamos para arriba recargamos verificamos ahora bajamos y listo vemos que ahí está funcionando perfectamente nuestros iconos ya de la manera que nosotros lo deseamos vamos a probar vamos a volver a recargar nuestra página bajamos por acá bajamos, bajamos y listo vemos que ahí están nuestros contadores animados ingresan de abajo hacia arriba con una transición y una pequeña animación y además nuestras cantidades también están animadas entonces vemos que ya nos está funcionando está perfectamente simplemente teníamos algunos errores ahí de escrituras y nombre de variables pero ya los corregimos y vemos que funciona a la perfección entonces bueno vamos a darle una última revisada a nuestro código acá que quede como que ya está funcional entonces es el que tenemos ahí vemos acá ese es nuestro código JavaScript vemos que no es tan complicado lo tenemos acá y utilizando la API IntersectionObserver que nos ayuda en este tipo de casos así que bueno esto será todo para este nuevo video tutorial espero que les haya gustado que les haya servido y si te gusta este tipo de contenido dale like y suscríbete al canal para poder crear más contenido como este entonces sin más me despido y nos vemos en el siguiente video tutorial y nos vemos